Habitantes del Valle de Toluca, Estado de México, pidieron ayuda ante los altos niveles de contaminación del aire y agua, que han provocado enfermedades en vías respiratorias y casos de niños azules. La investigadora del Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, Verónica Martínez, reveló que luego de realizar estudios al líquido, se ha encontrado un incremento en la cantidad de nitratos. Lo que hemos encontrado en diferentes estudios de calidad físico-química de los pozos, es que en los últimos años se ha estado incrementando la cantidad de nitratos en el agua. Al momento que van a la sangre, se disminuye el contenido de oxígeno. Al disminuir el contenido de oxígeno en la sangre, la piel se empieza a poner de color azul por asfixia. Se lleva a cabo principal en niños, cuya base es el agua en consumo. La especialista dijo que de acuerdo con estudios internacionales, se ha confirmado que la enfermedad del niño azul ha aparecido en menores de esta región. No se le había considerado como un contaminante importante, dado que las concentraciones que nos permite la norma son de 10 miligramos por litro. Sin embargo, ya hay diferentes autores a nivel internacional que nos están indicando que a partir de 2.5 tiene efectos a la salud, como cáncer en el intestino, órganos genitales, afecta el sistema nervioso central. Y estas alteraciones que a veces son más comunes, hoy en día no nos damos cuenta que viene siendo del agua que se está consumiendo. Señaló que se prevé que la problemática vaya en aumento, por lo que ya se trabaja en el caso. Nosotros estamos haciendo una propuesta de retener en la primera capa de la superficie del suelo lo que viene siendo la materia nitrogenada, a partir de una cantidad importante de calcio y de magnesio. Necesitamos el magnesio en la superficie del suelo para que se retengan los excesos de nitrógeno. Estamos ya trabajando con la sociedad. ¿Qué implica? Cuando se hace consciente la sociedad de la problemática, la sociedad nos está ayudando. Ya se dio a conocer a las autoridades y se está trabajando. La científica advirtió que aunque el problema se genere en el Estado de México, la capital del país no está exenta de los padecimientos porque muchos de los pozos les surten agua. En el caso de la Ciudad de México hay que tener también mucha atención porque no están exentos. Recuerden que el sistema Lerma viene a través de lo que viene siendo el río Lerma y muchos de esos pozos tienen alto contenido de materia nitrogenada. Entonces, a veces lo vemos muy lejos. Y no, lo tienen cerca también la Ciudad de México porque recuerden que su batería de pozos que les surte está de lo que viene siendo parte a lo largo del río Lerma. Al respecto, los vecinos se quejan de que todas las noches son víctimas de fuertes y asfixiantes olores, los cuales a algunos de ellos ya provocaron alergias y padecimientos respiratorios de por vida. Aquí siempre ha habido olores, pero es por las empresas, porque todo lo que se generan las empresas son olores y los químicos que usan. ¿Y qué huele? ¿A qué huele? A verle, pues como si fuera agua echada a perder o otro tipo de químicos. Siempre ha olido así en las noches, casi siempre en la madrugada y en la mañana. Tengo aproximadamente 10 años viviendo aquí y cada vez es más la situación en que en las noches pues prácticamente no se puede respirar y hay veces que el aroma desaparece, pero en las casas queda entrado el aroma este como, pues es algún solvente o algún químico que pues debe hacer daño porque prácticamente impide que respires en ese instante. Los lugareños están dispuestos a mejorar el medio ambiente y trabajar junto con las autoridades para erradicar el problema, el cual consideraron altamente preocupante. Con información de Diana Domínguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.